Oye, oye, atención, la fábrica de velones de Duany Pérez, la fábrica de velones, no, no fue este solo que yo te prendí, no, yo mandé a encargar dos mil, me lo traen mañana para yo prendértelo a ti. Está claro, yo loqueando que yo estoy viendo mamola ahí. Vamos a prenderte, tú sabes que, el ojo es a ti Duany, te voy a prender, en vez de prenderte velón, te voy a prender, para que coja candela por ahí, chalatanazo, abusador. Además, de que mamola solo ahí, que yo estoy viendo en ese video, lo veo como un gallo loqueando, como está claro, es un gallo loqueando que yo estoy viendo mamola ahí. Manola, ¿y te no te preocupas? Estoy preocupado, mano, tengo que comprar goma de camión, rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños, tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer mía, que también tapó la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma, por favor, yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad en cuanto a informaciones se refiere. Miren, vamos a suscribirnos, señores. Vamos a suscribirnos. Vamos a ver, vamos a comentar los videos para que este canal siga, 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 siga creciendo. Miren, tenemos mucho, mucho de qué hablar de la farándula, pero iniciando quiero referirme a mi hermano y mi amigo Mamola. En esta ocasión, Mamola, no voy a pelear, no voy a alzarte la voz, nada, 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 nada. Yo lo que entiendo, Mamola, que tú, pese a que tienes muchos años, ¿verdad?, bregando con la farándula y la cosa, yo creo que te falta mucho por aprender. Yo creo que tú no has aprendido absolutamente nada, nada más que pelear, discutir, aquerociar, ofender gente. Mira, tú tienes una nueva plataforma que se llama Cogiendo Pique. Eso está bien, que tú quieras emprender tu propio proyecto dentro de las plataformas digitales. Eso está perfecto, Mamola. Pero yo creo que este estilo tuyo, Mamola, de faltarle respeto a los demás, y eso se desgasta porque tú tienes mucho tiempo haciendo eso. O sea, yo te veo pocas veces, tú dando una información que la gente te crea, que tú estás informando o estás comentando una noticia, pero todo lo tuyo es a querosear, a arremeter contra las personas. Ahí me topé con que tienes una plataforma Cogiendo Pique. De hecho, me suscribí, me gustó verte solo, pero lamentablemente hay que reconocer, tú tienes que reconocer, que tú solo no funciona. Ahí lo diste a demostrar, y yo no estoy hablando por hablar. Yo le voy a poner el video a todos ustedes, donde yo quiero que ustedes vean que Mamola no funciona. Miren el video. A un tal Duany Pérez, di que, di que, di que con una persona. Duany, yo mandé, yo mandé a la fábrica. Oye, oye, Duany. No, y a Donny lo aplaude, porque a Donny es más malo que él todavía. Duany, Duany. Ay, pero Duany con... Entiende la vaina. ¿Y qué es lo que yo estoy hablando entonces? Oye, oye, atención, la fábrica de velones de Duany Pérez, la fábrica de velones. No, no fue este solo que yo te prendí, no. Yo mandé a encargar dos mil. Me lo traen mañana para yo prendértelo a ti. Porque azarazazo, ¿quién te dijo a ti que este negocio de la comunicación, este negrito, oye, acabando gente y desacreditando gente y diciéndole ladrón a la gente, ¿tú crees que tú vas a ganar, viu? Oye, vamos a prenderte, tú sabes que el ojo es de Duany. Te voy a prender, en vez de prenderte velón, te voy a prender, para que coja candela por ahí, chalatanazo, abusado. Coño, que tienen jarto a esta vaina de la comunicación, desacreditando a estos medios, chalatanazo. Mírenlo ahí. O sea, algo como desorganizado, sin organización. Además de que mamola solo ahí, que yo estoy viendo en ese video, lo veo como gallo loqueando. Como está claro, el gallo loqueando, que yo estoy viendo mamola ahí. Entonces, él comienza a prender unos velones. No, yo no estoy haciendo el comentario de hacer el hecho de que me mencionara y dijera que compró un fulgón de velones para mí, que qué busco yo en las plataformas digitales. Pero yo creo, mamola, que pese a que yo estoy tratando de aprender, y tú tienes ya muchos años, porque tú entraste con Matusalén a hacer farándula, yo me atrevo hasta decir que lo estoy haciendo mejor que tú, mamola, porque es que yo por lo menos estoy dando las informaciones que van. Y aún yo trabajando en el área del humor, que puedo hacer lo más jocoso que tú, yo puedo, si a mí me da la gana, si a mí me da la gana, yo me meto en modo personajes, en modo personaje, y puedo hacer mejor show que tú, mejor entretenimiento que tú. Pero como yo lo que quiero es darle un giro, salirme un poco del humor y tratar de irme por esta línea, que es informar de una forma quizás no jocosa, pero sí quiero hacer las cosas bien, que la gente se informe, que la gente me vea haciendo otra cosa, que no sea el chiste, que no sea la chelcha, pero tú estás todo el tiempo en modo chelcha y no informa nada, como en ese video que acabamos de ver. O sea, tú estás descalificando gente que han logrado más que tú, porque Enrique Cuelli ha logrado más que tú en este negocio, en Sin Filtro, en María Chibuda, ha logrado más que tú, porque si María Chibuda, hasta le han grabado canciones, Shakira, y ha estado nominado a premios importantes, y está metido en eventos más importantes que tú. Entonces, tú estás haciendo una rutina pendeja, barata, de culá, con gente que han logrado más que tú. A la gente no le gusta que uno diga cosas materiales, pero hay que echársela en caramba, mola para que él pueda aterrizar. Yo te reto a ti, mola, yo, Duany, te reto a que hagamos un cara a cara. Si tú quieres, lo hacemos en la plataforma de Adonis TV Show. A que hagamos un cara a cara. ¿Quién ha logrado más cosas? Tú o yo. ¿Quién tiene más? Tú o yo. Y escúseme, yo sé que estoy hablando feo en este momento. Pero pasa que a mamola hay que ponerlo en su puesto. A mamola hay que cantársela como va, porque uno lo aconseja, uno no lo acaba. Uno aconseja a mamola y le dice cosas, es para que mejoren, pero ellos no lo entienden así. Ellos entienden que uno está criticando el trabajo que le está teniendo éxito. De verdad, ellos están consiguiendo su view. Pero yo creo que también deben de informar. Hagan su show, no dejen de hacer su show. Pero también informen. Media hora peleando, cinco minutos informando. Entonces, vuelvo y te digo, me sentí bien mamola cuando te vi en tu propio canal de YouTube. Que por supuesto le digo a todos estos seguidores que vayan y se suscriban a tu canal que se llama Cogiendo Pique de Mamola, que está muy bien para hacer un canal nuevo. Tiene muchos suscriptores, tiene muchas reproducciones. Digo nuevo porque yo apenas lo vi. Y dale para adelante que se puede. Oye bien mamola, se puede. Pero tiene que hacer buenos contenidos. Tú estás solo ahí. Te vi solo en ese video. Si es así la línea que tú vas a tomar de hacer contenido tú solo. No hagas lo mismo que tú haces en el análisis jocoso. Que tú haces en la plataforma de Adoni. Demuéstranos que tú tienes la capacidad de profundizar. De analizar temas. Eso es lo que tú no tienes que demostrar. Y yo sé que tú puedes. Pero tienes que salirte un poco del personaje para que la gente vea un mamola preparado, inteligente. Y esto no lo estoy diciendo para que peleemos. Ni para que tú vuelves y menciones allá. No, 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 no. De eso no se trata mamola. Se trata de que todos echemos hacia adelante y crezcamos en esta vaina del entretenimiento. Que hay que reconocer que las plataformas digitales le están robando el show a la televisión y la gente está consumiendo más este tipo de contenido. Pero no solo los shows ni los pleitos. No. Adéntrese hermano mío. A usted dan la opinión que va. Lo que la gente. Déjame ver qué opina mamola. De lo que está pasando. Que cuando pasa algo, como decíamos antes. Ahí vamos a ver qué va a decir Freddy de eso. Entonces no queremos ver un mamola disparado todo el tiempo. No queremos ver un mamola allá arriba todo el tiempo discutiendo y peleando. Porque ya hasta los niños ven plataformas digitales. Ya hasta los niños ven comentarios. Y dicen, ¿y por qué él está peleando? Entonces los niños no saben que tú lo que estás entreteniendo. Nosotros lo sabemos. Pero los niños no. Entonces, vuelvo y te digo, te felicito mamola por ese contenido que tú vas a hacer ahora en tu canal. Cogiendo pique. Vuelvo y repito, vayan, suscríbanse, apóyenlo. Pero ojalá y en esta vuelta mamola usted se lleve de mi consejo. Miren, cambiando de tema. Ay, 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 ay. Ay, la cantante Yuri, la cantante Yuri, la cantante mexicana Yuri, en un concierto, el público comenzó a vocearle. ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Y ella comenzó a hablar, a decir, que edúquense, que bururu, que barará. Y lo que el público le estaba voceando a Yuri era que tenía una cucaracha encima. Y, bueno, miren el video ahí. Miren el video ahí. Por eso usted estudie, si no va a terminar así. ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! Así que, bueno, esta, guárdeme la aquí. La voy a desistar ahorita. Aguántame. Aguántame. ¡Ey, déjame! ¡Cucaracha! Espero que ninguno... ¡Cucaracha! ¡No! ¡No! ¡Ey, es un cucaracha! ¡Ey, es un cucaracha! ¡No! ¡Ey, es! ¡Ey, es un cucaracha! ¡Ey! ¡No, no, no! Hola, qué bueno que va por aquí, no por acá. ¡Ah! Miren ahí Una cucaracha tenía Yuri En sus cabellos Pero ni en un concierto se salvan los artistas ¿Y de dónde carajo salió esa cucaracha? Bueno, cuando viene a ver Le gusta la música de Yuri O cuando viene a ver un cucaracho ¿Qué le gusta a Yuri? Digo yo, ¿verdad? Pero eso es raro, ¿verdad? Pero bueno Nada Ahí salió esa cucaracha Pero las cosas no pasaron de ahí La gente siguió disfrutando del concierto Por cierto, que a la edad que tiene Yuri Yo veo todavía que Yuri se ve como enterita Se ve enterita Yuri Vamos, no está claro Se ve enterita Hay que reconocer que Yuri todavía A la edad que tiene Se ve muy, pero muy, muy, muy bien Miren Les tengo unos videitos De lo que está pasando en Haití Y es terrible, señores Miren este video ahí Como la gente está, ¿verdad? Cruzando Eso es la frontera de Dajabón Eso es la frontera de Dajabón Y miren cómo es Veo mucha gente criticando Pero lo cierto es que Esos hermanos haitianos están pasando un momento difícil Señores, no es para menos Lo que se está armando ahí Es una cosa de locos Y yo, como le dije a un amigo mío Si tú estás en una cueva Y de repente te sale un león O un tigre que te quiere comer Y tú solamente ve un hueco ¿Qué tú haces? Obvio, correr hacia el hueco Porque tú lo que quieres es escapar de ese león Así está Haití Convertido en un león Y el único hueco que tienen esas personas Para escapar Se llama la República Dominicana Yo sé que eso es un problema de ellos Pero también son seres humanos, señores Y es duro ver la verdad Yo solo quisiera ver si fuese lo contrario Ya hemos hecho lo mismo Hubiésemos corrido hacia allá Porque es el único hueco que tenemos Para poder escaparnos del león Entonces Fíjense como en el video En la que pusimos Como esa persona, ¿verdad? Brincan Pero, como ustedes saben Que hay una seguridad muy fuerte en la frontera Fíjense como las cosas no pasaron de ahí Que también había mucho boquiabierta diciendo Que los haitianos ya habían cruzado para acá masivamente Cuando en verdad no fue así Ellos sí intentaron todo cruzar por el portón De la frontera de Dajabón Pero eso está custodiado por militares Y no pudieron hacerlo Pero ojalá que Papa Dios Meta su mano En cuanto a esto Que está pasando con nuestros vecinos Haití Y el mundo, señores El mundo de verdad Que está pasando por momentos difíciles Hay que darles gracias a Dios Que nosotros todavía Estamos bien Que ponerlo en oración Para que las cosas, verdad No pasen A mayores Recuerden que esto es el show de Duani Dios les bendiga a todos Bye bye Sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!